Grecia entra oficialmente en el periodo preelectoral después de que el primer ministro griego Alexis Tsipras convocara elecciones anticipadas para el 7 de julio. Tsipras ha sido recibido por el presidente de la República Helénica como marca la Constitución. Le pido que disuelva el Parlamento y llame a elecciones generales, como dicen la Constitución y la ley relativa, para renovar el mandato popular. Alexis Tsipras ha dicho muchas veces que las elecciones generales se celebrarían al final del mandato de su gobierno en octubre. Sin embargo, la gran derrota de su partido frente a Nueva Democracia en las elecciones europeas con un margen del 9% le obligó a convocar elecciones anticipadas. Es la primera vez desde la restauración de la democracia en Grecia en 1974 que se celebran elecciones generales en julio, en plena temporada turística. La oposición no ha tardado en responder a la declaración de Tsipras. Nueva Democracia, el partido que lidera las encuestas, cree que ha sido el pueblo griego con su voto el 26 de mayo quien ha obligado a Tsipras a convocar elecciones. El primer ministro se ha apresurado a iniciar su campaña presentando el lunes por la noche el plan de su partido para un nuevo mandato si es reelegido. Estamos hoy aquí frente a ustedes, al comienzo de la campaña electoral, teniendo el privilegio por primera vez después de 10 años, de discutir sobre nuestro programa para los próximos 4 años. Es un programa que el pueblo griego aprobará para ser aplicado al día siguiente y no uno que aunque el pueblo griego apruebe, también necesitará la aprobación de la troika. El hecho de que las elecciones se celebren en verano podría tener un efecto en la participación teniendo en cuenta que muchos griegos ya estarán de vacaciones.